Venía rengueando la yegua, traía la carga aladeada Iban sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya tenía varios delitos y los tenían insortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango Amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta en la ribera del cocho Cantaba un M60, cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató al teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Y los changos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero incuban el huevo, y luego esconden el nido